Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por la cual voy a leerles la biografía que encontrar en la página eswikipedia.org para que ustedes se enteren un poquito más de quién es. Y según a eso, si ustedes conocen más, comenten en la caja de comentarios, así vamos a enterarnos un poquito más de este artista. Bueno, voy a leerles un poquito y ya luego nos vamos a ir al video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, muy joven, muy joven. Desde la ascendencia indígena a los cinco años quedó huérfano de madre y al cuidado de un padre alcohólico escapó de casa y sobrevivió en las calles. A los 11 años fue llevado a Brasil para trabajar en un taller de costura en condiciones, según denunció él mismo, en entrevistas de casi esclavitud. Fue en Sao Paulo donde entró en el mundo del hip hop de la mano de los jóvenes de favelas aprendiendo la lucha política de la mano de música con letras de denuncia contra la pobreza, las drogas y la discriminación racial. En algunas de sus letras de música contó posteriormente parte de su vida. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar más esta biografía se van a Wikipedia y en Wikipedia pone a Abraham Borges y le sale y leen más. Y aquellas personas que sepan más comenten en la caja de comentarios. Ahora sí nos vamos a ir a ver el video. El título del video que les voy a enseñar o que vamos a ver es América Latina, Abraham Borges, Ucamao, Iquem. América Latina es suyo, América Latina, Abraham Borges, Ucamao, así es, ajina y mata. Eso quiere decir así es Iquem, ¿no? En quechua, ajina y mata. Eso es en quechua. Pero también quería comentarles algo. El suscriptor J me había sugerido que reaccione su vida y entre esas. Es como una mini documental de una hora y algo. Pero para subir a eso aquí es muy largo. Y aparte de eso, aquí estamos reaccionando las canciones de los artistas, aquellos artistas que hacen su carrera como artista. Esto lo podemos ver como aprendizaje y todo en el otro canal, en Inca Cani, donde podemos reaccionarle dos, tres veces, dependiendo a lo que yo vaya diciendo, cuando subir todo el video para conocer su historia, para saber cómo ha sido el inicio del hip hop en Bolivia. También es muy importante. Y aparte de eso, en el otro canal podemos ver concursos de canto, donde eligen, no sé, hay reality show como Got Talent, como tantos programas en los cuales participan de todos los países, de otros artistas, su vida y entre otras cosas, otros sobre historia. Todo eso podemos ver en el otro canal. En sí, de todo podemos ver, sí, pero de videos importantes que nos hagan crecer, que nos hagan pensar la mente, no cualquier otro video tampoco. Y en este canal estamos viendo ya aquellos artistas que están haciendo su carrera como tal, como artista. A eso quiero que entiendan también. Entonces, cuando ustedes quieran sugerir algo, se van al canal Inca Cani y ahí sugieren el video que quieran ver de cualquier artista, su vida, todo lo que sea, vamos a ver. Ahí está, para eso está ese canal, para opinar. Ya aquí opinamos de la canción, allá se puede opinar muy diferente en el otro canal. No sé si me entienden. No sé si me entienden. No sé si me entienden, no sé si me entienden, y yo no me entienden. También, por lo que nadie puede me dourar? No hay nada que ver con el video. Pero no hay nada que ver con el video. 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 Gente, como siempre, lo que yo entiendo, voy a comentar respecto a la canción. Ahora sí, empecemos. Cuando me dicen indio me siento orgulloso porque eso es Bolivia, nada más. Hay que sacar la raza delante, hermano. Somos raza de corazón. Ya suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias. Saqueando las riquezas de los pueblos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. ¡Uh, qué ritmo! Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar y es la primera vez que yo estoy escuchando a Uckamao, a Abraham Borges más que todo porque... Es que a mí me llena de alegría, pero al mismo tiempo me llena de tristeza al saber que ha muerto tan joven, un pionero, que viste como mira, que viste con su chulito, su... Es que ama su cultura, ¿no? Y es por eso que habla contra... Ya sabemos, ya hemos reaccionado en el segundo canal también con respecto al capitalismo. Pueden ir a ver. Y yo creo que este muchacho, este joven, ha empezado a cantar según su vivencia. Por eso es muy importante escuchar a los artistas que se han criado en la calle, no porque ellos han querido. Hay otros que sí, porque quieren salir. Hay otros que han salido porque han sido abandonados o porque han sido golpeados, por tantas cosas, ¿no? Y su vida mismo ha hecho analizar la situación y es por eso que son más conscientes con lo que pasa en la vida. Que aquellos jóvenes que están todavía bajo la tutela de mamá, de papá, que nos retribuimos con sus gastos, con todo, cubrimos todas sus necesidades, ellos todavía no saben. Pero aquellas personas que ya saben ganarse la vida, saben trabajar desde pequeños, ya saben eso. Por eso yo creo que este muchacho ha empezado a cantar así, de esa forma. Y el comienzo de la canción, fíjense, ha sido con banda. Es muy diferente, muy diferente a lo que estamos acostumbrados con los ampliados, con las mezclas que hacen hoy en día para cantar hip hop o rap o música urbana. Es muy diferente. A mí me gusta eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. pero jóvenes no tienen muchos gastos para que todos los bebés no tienen otros argentinos sino también su vida y a veces hablo de dinero sino también solo para que la educación Fran. Bayonetas del Estado presidente generalres, con los países un cohés imperialistas se hace manejar Recibiendo órdenes de masacre, y jerarquía de maleantes, Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar Han seguido con el gran mercado Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando Hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica Por eso digo la privatización no es buena en ciertos puntos Todo lo que es público, público y consumo diario de todos los pueblos Todos los suministros que se necesitan en un pueblo Tiene que ser nacionalizado, como yo digo Porque luego pueden privatizar lo que es el cine, lo que son discotecas Todo eso sí, todo lo que es ocio Pero todo lo que son consumos necesarios para un pueblo no Ustedes saben qué cosas son esas, ¿no? Las materias primas, todo lo que necesita un pueblo Piensen un poquito, que ustedes mismos se van a dar cuenta Yo ya he dicho mucho en todos los vídeos que he de accionar Como más o menos han hablado de estos temas los artistas Tanto de Ecuador, de Chile, de Argentina Y ahora mismo pues de Bolivia también Hay gente que piensa lo mismo Y si se dan cuenta no necesitamos ser de un solo país Todos los jóvenes están pensando cada vez similar Porque ya razonan No gani ni llagta más gaita que llunan ni Ama kai kapak llunan Tukui imataps paikuna ya Paikunakta nispa amigui Imaraiko No gani ni kai llagta nispi kunan nacionalizan Kutukui gasta, electricidad, jina, cosa chai Imaraiko chai, chai oan gani gobierna kauzang chai oan gani gobierna hasta un Tukui ima hospital, edukación, tukui ima chaikunas nacionalizan Tukui ima chaikunas nacionalizan Tukui imaraiko Pribadi, privado gajitin Ni akarillapipuni kauzang chai Privatogazine, discoteca, chaikunas duan man hari ma importan Tukui ima chaikunas Tukui ima chaikunas Tukui ima chaikunas Gana nispiunas Imaraiko no gani chaitan ima Niapz jauarintz in chaitchka bide ustaña Kai chile, argentina, ecuador, kuna bolivia Tukui ima chaikunas Ima chaikunas Ima chaikunan tausai Y kereks palamoni Ima chaikunas Lo que digo, gente Quizás no diría todo lo que pienso Quizás diría, ay sí, que bonito, que lindo y ya está Pero me canso Hay que decir por lo menos algo Pero no me estoy metiendo con ningún partido Simplemente es una opinión a lo que se puede dar Ustedes también pueden opinar Bueno, ahora sí, vamos a seguir El capitalismo, una organización injusta De enorme expropiación Que a la gente le asusta Porque han acaparado los medios de producción Donde muchos campesinos de sus propias tierras Han vivido la expulsión Esto es lo que quiere la globalización Seguir manteniendo gente en opresión Con la super explotación Con la super explotación La forma de manipular al hombre Que lo deja en la calle con hambre Muchas veces ganando bajos salarios Siendo maltratados explotados Por malos empresarios Nos dan un poco pa' que la gente se calme Y así en el país nada cambie Estamos viviendo Bajo una dictadura del capitalismo El juego mismo del imperialismo Que se mueve por el mundo entero Como un sismo Diciendo que esto es culpa del terrorismo Diría muchas cosas yo Me hace pensar muchas cosas Lo que puedo decir Por eso digo Y ahí he dicho muchas veces Que la reforma laboral Se hará cambio cuando también Habrá una reforma educacional Cuando los jóvenes Hayan sido profesionales Y haya profesionales en un país Si no hay No hay reforma laboral Porque si no eres Por ejemplo En una institución necesitan abogados Secretarias, juristas, jueces Tantas cosas Tú no sabes de leyes No vas a poder ser juez ¿No? Entonces necesariamente Tienen que Meter uno por partido Porque supuestamente Ha ganado el partido Lo colocan Y ellos no saben Ni papas Ni pepas de leyes Es por eso que Muchos dicen La justicia no funciona No es que no funcione la justicia Ni las leyes Lo que no funciona Son los jueces Que son compradas Más claro Yo no sé por qué digo esto Mejor me callo Porque luego va a haber Muchos comentarios Pero ustedes ya me entienden A lo que voy Ya me entienden perfectamente Si yo quisiera hablar de esto Voy a hablar en el otro video Cuando vea Su Su video de un O kamau De su vida Y ahí comentaré Aquí lo justo Pero ustedes yo creo que Ya me entienden A dónde quiero llegar Con todo esto No sé por qué 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 Pero no sé por qué No sé por qué No sé por qué y acá el canal para no canches oa guajinata caylanca y con a su ganancia de forma ni con y caita y y que ya está tan canadien de forma educacional y maraico oa was nichis y ya están en cuantien estudia hasta profesionales camarero y mario y yo serán de profesionales Pítas canga juezli, pítas canga amedicuri, pítas canga yachachic, pítas, ma na apaikuna estudiak tinkul. Oax yaghtas ma apamun ganku. Xa imanta hasta un pobre ganku, imapi yank anganku ma estudiak tinko. Xa imanta wa kinkuna partiduraiko wax huestas churanku, secretarios churanku, ni achasanku churankaita chayikunapi. Xareks swazli, chantaps ninku, leima hachuncionant yugmana leitugmana hachuncionant. Ima yusmana liang ayn suma. Huestas chayani rima mas kata un imanti imareko kai sinopolitikas rasani nikangu. Man, man, man. Kau yima tukus gaita uqkanal pini musak kai imaipits xawasak kai kau sainin ima ina jischkarga chay video uqora chaypi, y nosotó que lleva todo el país. Voy a ir con el japonés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a leer la canción América Latina de Okamao Ike con la voz de Abraham Borges. Ya, ya, ya no voy a decir más nada. Lo único que voy a decir, voy a dejarles el link. Si ustedes quieren ir a suscribirse en el canal donde hemos visto este video, pues se van. ¿Por qué no es el canal de Okamao? Porque en el canal de Okamao está así el video que les he comentado, que eso lo voy a subir en el otro canal. Ahí sí opinaré todo lo que quiera porque es libre, porque es un blog personal. Aquí, lo justo y necesario, porque no quiero politizar una canción que quizás sí es una forma de expresar con respecto a lo que pasa en un país, pero hasta ahí. Y no se olviden de pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos. Y no se olviden de suscribirse al canal de Okamao. Y no se olviden de suscribirse al canal de Okamao. Y no se olviden de suscribirse al canal de Okamao.